La esposa de mi querido Pablo, Pablito, Jessica Aquí están los muchachos trabajando, para que no digan que están en otro lado Saludos a todos mis compadres, amigos, un abrazo, gracias Me piden que me aparten de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te inolada eternamente Me piden que me aparten De tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Te adoré, vida mía eternamente Seré un esclavo para adorarte No lo es changing Y nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te inolada eternamente SA que me aparten de tu lado ¡Muchas gracias! Gracias Gracias.